Yo sí. En ese pechito tú sientes el bumbún y la cinturita te hace zoom, date media vuelta y muévese boom, 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 boom. En ese pechito tú sientes el bumbún y la cinturita te hace zoom, date media vuelta y muévese boom, boom, boom. Caramba. Todo el mundo saque su bandera, que no rumba nadie que la juega. Muevo el cuerpo y que no te dé pena, que la noche se pone más buena. Blanquito y moreno, la calle te fuego con el ritmo caribeño. Aquí bailamos hasta que duele el cuerpo. Esto es pa' bailar los pegaditos sin latencia, pa' que lo suba y se vuelva tendencia. Es que si tú fueras como un 20 de julio, yo a ti te celebraría tu independencia. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' dentro. Mañana no hay trabajo, todo el mundo sale contento. En ese pechito tú sientes el bumbún y la cinturita te hace zoom, soledad de media vuelta y muévese boom, 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 boom. En ese pechito tú sientes el bumbún y la cinturita te hace zoom, soledad de media vuelta y muévese boom, boom, boom. Qué rico. Todo el mundo saque su bandera, boom, boom. Que me rumba nadie queda afuera, boom, boom. Mueve el cuerpo y que no te desvela, que la noche se pone más buena. Blanquito y moreno, la calle te fuego con el ritmo caribeño. Aquí bailamos hasta que duele el cuerpo. Esto es pa' todas las locas mías, blanquitas y morenas europeas o latinas. Es que esta vida es tan sencilla. Abre la ventana, date cuenta que el sol pa' todito brilla. Baby, búscame una silla. Vamos pa' la playa y nos parqueamos debajo de una sombrilla. Quítate la zapatilla. Que aquí se baila descalzo doblando la rodilla. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' dentro. Mañana no hay trabajo y todo el mundo sale contento. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' dentro. Mañana no hay trabajo y todo el mundo sale contento. En ese pechito tú sientes el bumbum y la cinturita te hace suzum. Date media vuelta y muévese boom, 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 boom. En ese pechito tú sientes el bumbum y la cinturita te hace suzum. Date media vuelta y muévese boom, boom, boom. Caramba. Todo el mundo saque su bandera. Boom, que me rumba nadie queda afuera. Boom, muevo el cuerpo y que no te dé pena. Que la noche se pone más buena. Blanquito y moreno. La calle te fuego con el ritmo caribeño. Aquí bailamos hasta que duele el cuerpo.